Se trata de una misión científica a la altura de las misiones Apolo, el transbordador espacial, la Estación Espacial Internacional y las misiones del Hubble. Durante casi dos décadas, miles de personas en todo el mundo, dedicando muchas de ellas toda su carrera, han construido el telescopio espacial James Webb. Y todo se reduce a esto. Una vez que lanzamos el telescopio espacial James Webb, no hay segundas oportunidades. Tenemos 300 elementos de fallo único y todos tienen que funcionar bien. Cuando estás a un millón de kilómetros de la Tierra, no puedes enviar a alguien a arreglarlo. Nunca hemos puesto un telescopio tan grande en el espacio. Queremos ver partes distantes del universo que los humanos jamás han visto antes. Mirar hacia atrás en el tiempo casi 14.000 millones de años para ver las primeras galaxias que se formaron después del Big Bang. Y queremos buscar los componentes básicos de la vida en las atmósferas de los planetas que orbitan alrededor de estrellas lejanas. Para desplegar la historia del universo, primero debemos desplegar este telescopio. Se trata del mayor espejo primario, el mayor parasol y el telescopio espacial más potente jamás construido. Y sin embargo, este gran telescopio tiene que caber dentro de un carenado de cohete de 5,4 metros de diámetro. Ese es el tamaño de carenado más grande disponible en cualquier cohete y es el tamaño de carenado de nuestro viaje al espacio. El Ariane 5 proporcionado por la Agencia Espacial Europea es uno de los cohetes más potentes del mundo. Para burlar el límite de tamaño del carenado, construimos al huevo para que se plegara como un origami y cupiera dentro del carenado del cohete. Y esto nos lleva a la parte más desafiante de esta misión, desplegarlo en el espacio. 4, 3, 2, 1, top. Piensa en lo que estás haciendo. Estás cogiendo este instrumento científico extraordinariamente delicado, preciso y de última generación. Y lo estás montando en un cohete y durante los próximos 8 minutos, la explosión de ese cohete te lleva al espacio exterior. Vibrando. Sacudiéndote. Todo lo que va al espacio tiene que sobrevivir en este entorno y funcionar una vez que consigue llegar allí. Sin que nadie venga a regarlo. Dos semanas. Eso es lo que tarda el telescopio web en desplegarse completamente. Podemos tardar más si es necesario, pero esas dos semanas después del lanzamiento van a ser para comerse las uñas. Este es el centro de operaciones de la misión en el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial en Baltimore. Esas dos semanas después del lanzamiento serán como nuestra Super Bowl o la Copa del Mundo. Puedes elegir qué prefieres. Años de entrenamiento se reducen a estos momentos. El observatorio web tiene unos 50 despliegues principales. 50, dependiendo de cómo se clasifiquen. Y 178 mecanismos de liberación deben funcionar para desplegar esas 50 partes. Cada uno de ellos debe funcionar. Desplegar el web es, sin lugar a dudas, la actividad espacial más complicada que jamás hayamos hecho. Por otra parte, nada en web es fácil. Nunca hemos hecho esto antes. No hay nada sencillo en enviar algo al espacio. No se puede hacer sin asumir riesgos. Esta misión se encuentra directamente en el territorio de las nuevas naves espaciales. Web es el ejemplo perfecto de que el deseo de la ciencia lleva la capacidad de la ingeniería a nuevas fronteras. El diseño único de web nace de ingeniería razonada para lograr objetivos científicos. Este es el plan. Poco después del lanzamiento, desplegamos el panel solar del web para obtener energía y una antena de alta ganancia para permitir la comunicación. Alrededor de 12 horas más tarde, tenemos un importante encendido de motor que envía al web en la trayectoria adecuada hacia su destino orbital a cerca de un millón de millas de distancia. Allí es donde hará su ciencia. Web se moverá tan rápido que pasará por la órbita de la luna en un día y medio, la mitad del tiempo que llevó a los astronautas del Apolo llegar hasta la órbita lunar. En primer lugar, bajaremos las paletas del parasol y a continuación, elevaremos al espejo primario del web y a los instrumentos lejos del parasol. El viento solar nos empujará con el parasol abierto, así que desplegaremos una lengüeta de ajuste para ayudar a mantenernos estables. Tenemos este enorme e icónico espejo segmentado de color dorado que nos ayudará a obtener nuevas y sorprendentes imágenes del cosmos. Pero en cierto modo el parasol es mucho más complicado y es igual de esencial, sin él, nada funciona. Así que aquí tenemos 5 capas de parasol, aproximadamente 827 metros cuadrados, casi del tamaño de 3 canchas de tenis de material capto muy fino, de 1 a 2 milésimas de pulgada de espesor. Hacer que vayan donde quieres que vayan en gravedad cero es extremadamente desafiante. El parasol protege al telescopio del calor del Sol, la Tierra y la Luna. El concepto es sencillo, pero el diseño y el funcionamiento no lo son en absoluto, sobre todo cuando se encuentra en el espacio. El conjunto del parasol del Webb incluye 140 mecanismos de liberación, unos 70 conjuntos de bisagras, 8 motores de despliegue, rodamientos, muelles y engranajes, unas 400 poleas y 90 cables que suman una longitud total de 400 metros. Todo ello para mantener el escudo solar bajo control mientras se despliega. En primer lugar, soltamos estas sujeciones especiales que protegen el parasol durante el lanzamiento. Se apartan, pero no del todo hasta que estemos listos para desplegar un lado. A continuación, liberamos un conjunto de cubiertas sobre la región del núcleo. Ahora viene el punto crítico. Los 107 mecanismos de liberación del parasol deben dispararse en el momento justo. 107 liberan las 5 capas del parasol, permitiendo que se extienda mientras se despliegan los brazos centrales. Con el parasol totalmente desplegado, empezamos a montar la óptica. Primero, el espejo secundario se extiende y se fija en su lugar. También lo hace un radiador especial detrás del Webb que ayuda a reducir la temperatura de los instrumentos científicos. Por último, se abren las alas del espejo primario y se fijan en su lugar. Una vez hecho esto, el Webb está en su configuración final. Pero aún no hemos terminado. Después de 47 desdoblamientos y de lograr el despliegue más difícil de la nave espacial que ha hecho la NASA, el telescopio Webb aún no estará listo para la ciencia. Mientras los instrumentos se enfrían, controlaremos los motores detrás de cada uno de los 18 segmentos del espejo del Webb, del espejo secundario y del espejo de dirección fina, situado en el centro del espejo primario. Alinearemos con precisión los segmentos del espejo para formar un espejo perfecto. Entonces, el Webb estará listo para explorar el cosmos. El Webb estará listo para explorar el cosmos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!